Bien, buenos días señores. Todos sabemos para qué estamos aquí hoy, ¿verdad? ¡Para vender! No sé si creérmelo. A ver, por ejemplo, usted. ¿Usted qué va a hacer hoy? Voy a vender un montón. No. Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado. Usted, Fonseca, es el típico mierdecilla que no sería capaz de vender un puto helado en una puta excursión de niños. No, señor, voy a vender mogollón. ¿Estás seguro, mierdecilla? Sí, señor, voy a vender mogollón. ¡Yo te oigo! ¡Voy a venderlo todo! ¡Dilo con un par de huevos, doctora Tireja! ¡Voy a venderlo todo! ¡Más alto, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Con un par de cojones, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Muy bien! Y vosotros, ¿qué vais a hacer hoy? ¡Voy a venderlo todo! ¡No os oigo! ¡Voy a venderlo todo! ¡En pie! ¡En pie, hijos de la gran putísima! ¡¿Qué cojones vais a hacer hoy?! ¡No os oigo! ¡No os oigo! ¡Venga, saldándote, Dios! ¡Saldándote! ¡¿Quién vais a hacer hoy?! ¡¿Quién vais a hacer hoy?! ¡¿Qué cojones vais a hacer hoy?! ¡¿Qué cojones vais a hacer hoy?! ¡No os oigo! ¡Saltándote! ¡Saltándote! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bien, señores. Eso es lo que yo quería oír. Y nada más desearles que tengan un muy buen día de ventas. Muchas gracias. Y esto es increíble, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué coño es todo este tinglado? Impactos. Técnicas japonesas de motivación. No te da ganas de comerte el mundo. ¡Dios, hoy vendo hasta mi puta madre!